Es un día complicado, para nosotros muy complicado. Estamos manifestándonos pacíficamente, reclamando un dinero que tenían que percibir los trabajadores el día viernes. Esperamos y no teníamos otra manera de hacerlo, digamos, para notificar también a la Secretaría de Trabajo, como corresponde, la falta de cumplimiento de este. De un dinero, digamos, son dos cuotas de 2.500 pesos, una que tenían que percibir el día viernes los trabajadores y la otra el día 26 del mes próximo, de este mes, ya estamos en abril, perdón, ya estamos confundidos con los días. El 26 próximo debieran cobrar la otra parte, los trabajadores. Bueno, hicimos la denuncia correspondiente en el transcurso de la mañana y resolvimos paralizar los servicios, por lo menos por la mañana. Vemos ahora que vamos a resolver con los trabajadores, seguramente les vamos a estar informando más cerca del mediodía, si nosotros levantamos o no la medida. Fuimos convocados ahora por el municipio, pero para las 13 horas recién. Así que hasta esa hora no tenemos ningún tipo de garantía de lo que ha ocurrido. Por ahí el sector empresario a nosotros nos manifiesta que desde la municipalidad no le han dado las acreencias, digamos, los depósitos correspondientes. Y desde el municipio por ahí hemos escuchado telefónicamente por algún funcionario como que esto se había hecho el viernes. Quizás lo hicieron y no se acreditó, ustedes saben cómo son los trámites bancarios por ahí, que nosotros desconocemos, pero justamente nosotros hoy a la mañana, por eso es este tipo de medidas, porque hasta hoy a la mañana no estaban acreditados el dinero de los trabajadores, hasta las 8 de la mañana no se encontraba esa suma en las cuentas de los compañeros. Sí. Y comentaba al iniciar este contacto con usted, de que vienen ingresando los coches, desciendan los choferes, en realidad van parando directamente, va a quedar la ciudad sin colectivos. Sin colectivo, está prácticamente sin colectivo todo lo que es urbano, lo que es Paraná y los tres municipios vecinos. Lamentamos mucho esto por el pasajero, el público usuario, que es de quien vivimos realmente, pero no tenemos otra manera nosotros de llevar adelante nuestros reclamos. Usted verá que pacíficamente nos estamos manifestando, es este galpón y el otro galpón que está en calle Churrarín, y bueno, estamos trabajadores reunidos viendo cuáles van a ser las medidas. Nosotros de igual manera, esto es un inicio de la medida de acción sindical, no sabemos cuándo la terminamos, no le voy a decir, no es por tiempo indeterminado, se lo anticipo, pero sí las medidas van a continuar si de no hacerse efectivo el pago. Nosotros estamos evaluando justamente con los trabajadores cómo vamos, este principio de la medida, porque trajimos los trabajadores hasta el lugar de trabajo, a los chicos al colegio, y nos trataría de mucha responsabilidad para la sociedad también. Entonces pedimos que el usuario también nos comprenda, pero tampoco nos vamos a dejar tirados, o sea que siempre nosotros hemos manifestado por todos los medios, digamos, cuando tomamos algún tipo de medida, hoy no lo pudimos hacer lamentablemente con anterioridad, porque por el tiempo que nosotros nos llevó esto de ver cuándo si tenían las decreencias los trabajadores y resultó que no las tenían, teníamos que hacer la presentación en trabajo como corresponde de la denuncia correspondiente. Y bueno, lo estaremos informando, si para ustedes no es molestia y quieren informarle a la gente con mucho gusto, nosotros cerca del mediodía les vamos a estar diciendo cuáles van a ser las medidas a seguir. Gracias. 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 Gracias.